Este año hay muchos jugadores, hay mucho recambio, nada que ver a lo que era el año pasado, que éramos pocos. Y bueno, a mí me gusta jugar de media punta, no es que no me gusta, la verdad que me gusta mucho. Y bueno, si soy un recambio ahí arriba, bienvenido sea y bueno, tratar de aportarle siempre a donde quiera el técnico. Cada uno hace esa autocrítica, últimamente en la pelota parada se nos viene complicando bastante. Pero bueno, estamos haciendo un lindo partido, nos estamos acomodando un poco a lo que es la primera división. Hay muchos equipos que son difíciles y muchos equipos que están peleando el descenso también. Así que bueno, a medida que vayan pasando los partidos, trataremos de ajustar la cosa y tratar de sumar a tres, que es lo que más queremos. Sí, la verdad que veníamos partido tras partido jugando un poco mejor. No podíamos concretar adelante. Es complicado cuando esa racha no se da. Pero bueno, yo creo que los chicos están trabajando día a día, mismo yo también, para poder superar esa cuestión de definición y tratar de hacerlo mejor para el equipo, para que pueda ayudar a sacar los tres puntos que tanto nos necesitamos. Mi posición es nueve, pero no tengo problema de tirarme para atrás según con el esquema que juguemos. Si me toca jugar con un compañero arriba, es como me gusta a mí, porque se me hace más fácil también para bajar y agarrar la pelota de más atrás. Pero si tengo que jugar de nueve, no me cuesta tampoco tratar de hacer lo mejor posible de donde me toca. En cuanto a lo físico, te pregunto, ¿estás bien completamente? ¿Tienes alguna preocupación por tu lesión? ¿O ya estás tranquilo, digamos, como para saltar al campo después? No, no, la verdad es que me siento bien. Como dije hoy, me costó jugar en reserva por el tema de las canchas. Empeoré un poco con el tema de los tendones, pero bueno, ya me recuperé y ahora estoy a disposición. Así que si me citan es porque me verán bien y tratar de hacer lo mejor posible en caso que me toque entrar, ¿no? No, 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 no.